Sí, el freno trasero también tiene regulación cuando es a disco, tiene una varilla roscada que está entre la palanca y la bomba de freno que como es roscada alarga su medida o la corta según quieras regular el pedal más arriba y para abajo y el pedal también tiene un tornillo con contratuerca para regular la altura del pedal. Sí, sí, es regulable y en el delantero es menos regulable lo que pasa que ahora las motos todos tienen una leva en la palanca del freno delantero para acercar o alejar la manija si tenés mano con dedo largo o mano con dedo corto.